Coisa de Grela, Canjejón, Grela, Matilda y Zurdo, Canjejón. Coisa de Grela, Canjejón, Grela, Matilda y Zurdo, Canjejón. Coisa de Grela, Canjejón, Grela, Matilda y Zurdo, Canjejón. Coisa de Grela, Canjejón. Coisa de Grela, Canjejón, Grela, Matilda y Zurdo, Canjejón. Como a mí también te sale una vida, a vos la urba te olvidó y eso olvidó mi amor, casi fue. Por eso busco conmigo que no te pongo, no lo sigo en este lugar, mi amor. Por eso busco conmigo que no te pongo, no te pongo, no te pongo, no te pongo, no te pongo. No te pongo, 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 no te pongo. Callejón, a los dos roncios de ti no, soy un triste ceregrino sin verte ni su fe. Callejón, no se da mi confiniente, traigo nada a la fe, te y a dónde voy, ya no sé. Cuando a mí también te sale una herida, a vos la urba te olvida y esa vida Dios mi amor, mi amor. No me pongo, no te pongo, no, no te pongo, no te pongo, no te pongo. Por eso busco tu abrigo, abrigo del mundo, consigo conmigo que no te pongo, no te pongo. Pongo tu color Gracias.